La profesora le pregunta a Jaimito en clase, Jaimito, si en una mano tengo 5 manzanas y en la otra tengo 7 manzanas, ¿qué tengo? Jaimito piensa por un momento, mientras la clase espera en silencio. De repente, Jaimito responde rápidamente, unas manos enormes, profesora. Un hombre va al médico y le dice, Doctor, tengo un problema, no puedo dejar de robarme los post-it del trabajo. El doctor lo mira y le responde, pues debe dejar esa malía de una vez. El hombre, confundido, pregunta, ¿y cómo lo hago, doctor? El doctor sonríe y dice, apúntenlo en un post-it para que no se le olvide. Un hombre entra a una librería y le dice al dependiente, Hola, estoy buscando un libro que se llama, El control del alcohol. El dependiente lo mira de arriba abajo y le responde, Claro, está en la sección de autoayuda. El hombre, desconcertado, pregunta, ¿Y dónde queda eso? El dependiente señala una puerta y dice, justo al lado del bar.